Mira, 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 mira lo que me llevo Caballero, usted es el guardabosques A ver, espérate, espérate, espérate Creo que os estáis columpiando ¡No! A volar, a volar, venga, venga Vamos a ver, ¿qué os estáis llevando? Mira, y un armito rico ¡Pero y esto! ¿Qué cojones os estáis llevando? A ver, hablemos por orden Para empezar, caballero Su bosque es una mierda No hay casi animales, caballero No hay nada ¿Quieres saber por qué? A ver, dormimos Esto es terrible, vamos a dormir Yo no llevo saco Un señor que no lleva saco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.